Mi alma bonita, soy el Arcángel Rafael, y hoy vengo a ti con un mensaje de sanación profunda y transformación. Tu alma ha recorrido caminos que muchas veces han dejado huellas de dolor, angustia y preocupación. Pero en este momento, debes saber que el poder sanador del universo está disponible para ti y todo lo que necesitas es abrir tu corazón y permitir que mi energía te envuelva. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, he sido enviado por la divinidad para restaurar tu cuerpo, mente y espíritu. Mi luz verde esmeralda desciende sobre ti, envolviendo cada célula de tu ser. Visualiza esta luz como un manto de sanación que purifica y revitaliza cada parte de ti. No importa cuán profundo sea el dolor o cuánto tiempo hayas estado cargando estas emociones, estoy aquí para ayudarte a liberarlas. Hoy te invito a soltar todo aquello que te ha retenido. Deja ir las cargas emocionales que han impedido que vivas en paz. Cada pensamiento de duda, cada creencia limitante y cada dolor físico es una manifestación de una energía que ya no sirve a tu propósito más elevado. Libérate ahora, porque mereces vivir en plenitud. Mi alma bonita, repítete a ti mismo este decreto de sanación, dice así. Con el poder divino del arcángel Rafael, decreto que mi cuerpo, mente y alma están en perfecta armonía. Elijo liberarme de todo malestar y aceptar la sanación completa en todos los aspectos de mi ser. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Mi querido ser de luz, a través de este decreto, estás alineando tu energía con la vibración más alta de sanación. Pero quiero que sepas que la sanación no solo ocurre en tu cuerpo físico. Estoy trabajando en los niveles más profundos de tu alma, limpiando los patrones kármicos y liberando las emociones reprimidas que ya no te pertenecen. Ahora, quiero activar en ti el código sagrado 29. Este es un código que contiene la frecuencia vibratoria de la sanación total. Cuando lo repites, estás invocando mi presencia y la energía sanadora del universo en tu vida. Repítelo conmigo, dice así. 29, 29, 29, 29, activo el código sagrado 29 en mi vida. La sanación divina fluye a través de mí en este momento, restaurando mi salud, mi paz y mi bienestar. Mi cuerpo es un templo sagrado, y con la ayuda del arcángel Rafael, lo cuido, lo honro y lo sano por completo. Hecho está. Gracias. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos también los puedes activar por otras personas. Hijo mío, siente como cada número vibra en tu ser, activando la energía que necesitas para transformar tu vida. La sanación no solo es física, también es emocional y espiritual. A medida que repites el código, visualiza mi luz envolviendo tus órganos, tu sistema nervioso y todas las áreas que han estado desequilibradas. Siente el alivio y la paz que te envuelven. Confía en que esta sanación está ocurriendo en este momento, incluso si no puedes verlo aún con tus ojos físicos. Recuerda, amado ser, que la sanación no siempre es instantánea. A veces, es un proceso de liberación continua. Sé gentil contigo mismo durante este tiempo. No te apresures ni te juzgues por los tiempos en que aún te sientas débil o vulnerable. Estás en un viaje sagrado de transformación y yo estaré contigo en cada paso del camino. Hoy te pido que dediques unos minutos a conectarte con tu ser interior. Siéntate en silencio, respira profundamente y permite que mi energía te cubra. Mi alma bonita, imagina un rayo de luz verde esmeralda entrando en tu corazón y expandiéndose a cada rincón de tu ser. Con cada respiración, siente como el amor y la sanación llenan cada célula de tu cuerpo. Permite que todo lo que ya no sirve sea liberado con cada exhalación. Confía, querido ser, en que todo está ocurriendo para tu mayor bien. Las dificultades que has enfrentado han sido oportunidades para crecer y fortalecerte. Pero ahora es el momento de sanar, de liberarte, de florecer en la mejor versión de ti mismo. Estoy aquí contigo, siempre. No dudes en llamarme cuando sientas que necesitas sanación, guía o apoyo. Yo, el arcángel Rafael, estaré a tu lado, envolviéndote con mi luz, llevándote hacia un estado de equilibrio y salud perfecta. Recuerda que la sanación comienza en el alma. A medida que alineas tus pensamientos y emociones con la verdad divina, tu cuerpo responderá de la misma manera. Todo comienza dentro de ti. Te dejo con este último pensamiento. Eres un ser divino, completo y perfecto. La sanación es tu derecho natural. Y yo, el arcángel Rafael, estoy aquí para ayudarte a reclamarlo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.